El Gran Fondo Nairo Quintana 2024 arrancará a las 7 horas del domingo 1 de diciembre en el corazón del Centro Histórico de San Luis Potosí, con salida y meta en la Plaza del Carmen. Los ciclistas iniciarán con una salida controlada sobre la calle de Escobedo, girarán a la izquierda hacia Plaza de Armas y continuarán por la avenida Venustiano Carranza. Luego, tomarán la avenida 18 de marzo, hacia Manuel J. Cloutier, para enseguida incorporarse al carril lateral de la avenida Salvador Nava Martínez, ascendiendo hasta los carriles centrales por el ramal a la altura de la calle Nicolás Fernando Torres. Seguirán por la avenida Cordillera de los Alpes y el paso a desnivel hacia la avenida Eugenio Garza Sada, pasando por la Glorieta de la Familia. Luego, tomarán la avenida Tercer Milenio para ingresar a la carretera 80, con dirección a las comunidades de escalerillas y pozuelos, hasta llegar a la bifurcación hacia Saltillo Zacatecas en el Libramiento Poniente. A partir de este punto, seguirán hasta incorporarse a la avenida de Los Horizontes, el Circuito Potosí, el nuevo libramiento y la Glorieta del Eje 80. En este punto el recorrido de 125 kilómetros, realizará una segunda vuelta al circuito hacia Escalerillas y nuevo libramiento. Posteriormente, regresarán por la Glorieta del Eje 80, pasando nuevamente por la avenida Tercer Milenio y Glorieta de la Familia con dirección al paso a desnivel de la avenida Eugenio Garza Sada y Cordillera de los Alpes. Enseguida recorrerán la avenida Salvador Nava Martínez y tomarán el retorno de Niño Artillero hacia la avenida Manuel Nava y desembocar a la Glorieta González Bocanegra para retomar la avenida Venustiano Carranza. Finalmente, tras completar el recorrido, regresarán al Centro Histórico y culminarán la carrera en la meta ubicada en la Plaza del Carmen.